En medio de la emergencia que hoy tiene al mundo asumido por el aislamiento preventivo por el COVID-19, son muchas las preocupaciones de las poblaciones más vulnerables y Barranca Bermeja no se queda atrás. Por medio de videos, un grupo de vendedores ambulantes hicieron llegar su mensaje para que sean tenidos en cuenta, porque ya no tienen los recursos necesarios para alimentar a sus familias. Queremos darles a conocer la situación por la cual estamos pasando vendedores ambulantes. No tenemos ningún apoyo del gobierno, eso es una gran mentira. Y el tema de familias en acción solamente son para los que están inscritos en familias en acción. Pero aquí podemos darnos cuenta de que hay muchas familias que no están vinculadas a familias en acción y por lo cual necesitamos el apoyo del gobierno. Como podemos darnos cuenta, hay niños, hay personas mayores de edad y nosotros no tenemos el apoyo del gobierno. Trabajamos el día a día y en este momento pasamos dos días que estamos pasando hambre y no vemos el apoyo del gobierno por ningún lado. Por eso le pedimos al señor alcalde que haga presencia, que dé la cara, que se muestre entre este flagelo que se está viendo en esta ciudad. Necesitamos su apoyo, señor alcalde, ya que nosotros no le estamos pidiendo para vivir. Nosotros trabajamos de nuestros propios medios, de nuestros recursos y necesitamos su apoyo. Es todo lo que nosotros le estamos pidiendo. O de otra manera, entonces habilítanos la salida para poder empezar a trabajar y darle de comer a nuestros hijos. Aunque saben de los esfuerzos que se están haciendo, solo esperan no quedar en el olvido estatal. Señor alcalde, yo estoy necesitando una ayuda, que me olvide. Porque ya tengo los 29 años, ya no puedo trabajar. Esa tarea la salida quiere que me olvide, me doy una ayuda. Usted nos colabore, nos apoye, porque yo lo mantengo a él con mi trabajo, pero ya va mañana para siete días que no hemos trabajado. Y yo, bueno, no sé, conseguimos para comerse. Hay unos vecinos que nos colaboraron porque en verdad no hemos tenido con qué. Espero que la ayuda sea muy pronta porque no podemos esperar más. Nos va a tocar salir a la calle, entonces así nos pongan comparendo, pero no tenemos solución. Estos son los mensajes de ser un pequeño grupo de la población que como muchos necesitan ayuda.